Música Entonces les queremos contar que Recicla Consciente es un movimiento nacional a favor del reciclante. Lo que gusta es poder educar a todos ustedes a que puedan seguir reciclando canes británicos de su casa, en los diferentes lugares donde se encuentren y puedan enseñar también a los demás. Música Que estén muy felices, que estén comprometidos con el medio ambiente y que en el centro todos padres, alumnos, profesores hayan podido lograr la mejor edición en el centro de ganador. Espero que sigan con las iniciativas de reciclante, que todo les vaya muy, pero muy bien al centro. Música Música Chicos, muchísimas gracias. Gracias a todos porque Camacho ganó, gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias a sus teachers, gracias a mis papás. Aquí yo los veo que ellos han colaborado y han traído conjunto con ustedes, así que muchas gracias. Y de eso se trata el reciclaje. Música Música Me parece muy divertido porque estamos aprendiendo sobre el reciclaje, estamos aprendiendo a cuidar nuestro planeta. Que aprender a reciclar es cuidar el medio ambiente y que si no reciclan, pues el planeta se puede morir. Bueno, me pareció súper interesante las dinámicas, ya que nos ha hecho participar a todos los chicos, ¿no? Y también a los padres de familia y tomar conciencia sobre todo de la importancia de que es el reciclaje, ¿no? Recicla Consciente con el Británico. Música Música